de la ciudad de México. Número 38 en el ámbito global para invertir, mientras que para inversores colombianos el país ocuparía el puesto 12 en su lista. Colombia es una ubicación estratégica. La firma internacional EY analizó las proyecciones tras la crisis por la COVID-19. Colombia dice tendrían buenas oportunidades. El potencial de exportación utilizando las dos salidas a los océanos. Los tratados de libre comercio que tiene Colombia firmado con varios países del mundo. La encuesta fue realizada a 2.900 ejecutivos, 32 de ellos de Colombia, entre febrero y marzo de 2020 en 14 industrias. Según los resultados, el 14% de ellos busca proveedores de menor costo y un 13% usa la tecnología para reemplazar roles laborales de mayor costo. El 69% nos confirmó que su estrategia ha cambiado con más frecuencia respecto a los últimos tres años. Aunque el 87% espera graves consecuencias, dos terceras partes de los colombianos se muestran optimistas y creen que el país no tendrá afectaciones importantes. Los sectores más afectados serían el automovilístico, el manufacturero y el de consumo. Los más beneficiados, el tecnológico y el de la salud. ¡Gracias! ¡Gracias!